¡Adiós! 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 Es del suelo correntino, la cuna del chamamé. Urusulo vio nacer lo mismo que a Tarragó. El gran rey, su acordeón, siempre pregona su estilo. Bien agrete y campiliño, con acento a la IE, aquí está Juancito Buenaga, el cultor del chamamé. ¡Adiós! ¡Una noche! ¡Adiós! ¡Adiós! A continuación, Parada Pucheta, un tema que pertenece al maestro. ¡Comienza de esta manera! ¡Eso! ¡Eso! ¡El aplauso de las chicas lindas! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Pres està! ¡Adiós! ¡Una noche! ¡Impeño! ¡Adiós! ¡Eso! ¡Elti! ¡Arg遊? por la senda, en lo hondo de corriente, de Curuzú hacia el naciente, allá en Parada Pucheta, pero este andado de bohemio que me lleva por la vida y retrasa mi regreso, con el tiempo seré un recuerdo, mi hermosa huayca querida. ¡A los pagos de vela! 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 Río Negro, una reliquia en el Chaco, los pueblos que en tu barranca han crecido con el hacha en tu etapa de quebracho. Mi recuerdo a Heraclio Pérez, Marco Ramírez con su acordeón, que en tu pasado de obraje te brindaron su homenaje para vos, Puerto Tirón. En noches primaverales al reflejo de la luna y volcada en la laguna Cantaba a mis malgares, aprendemos que bachar, pasaré la vida cantando, y en el perro así dejando, cualquiera de los banales. Miro el pueblito florido, rinconcito abandonado, Evocando mi pasado Yo jamás te olvidaré, mientras vivas te valeré, como el bebé yo querido, el que en el Chaco ha sido donde pase mi niñez. Yo jamás te olvidaré, como el bebé yo querido, el que en el Chaco ha sido donde pase mi niñez. Yo jamás te olvidaré, como el bebé yo querido, el que en el Chaco ha sido donde pase mi niñez. Yo jamás te olvidaré, como el bebé yo querido, el que en el Chaco ha sido donde pase mi niñez. Yo jamás te olvidaré, como el bebé yo querido, el que en el Chaco ha sido donde pase mi niñez. ¡Muchas gracias! ¡A la bella dama Florencia Conter! ¡Gracias por su participación! Nos vamos hasta la semana que viene, muchas gracias, con mucho más Corrientes Coepora. Un par de cachorros y un mangoroyo, un carpincho macho que encontrarás querido, y el cuero está creado de una curido.